El tercer capítulo de literatura y carnaval Bueno, tercer capítulo ya de literatura y carnaval, ese espacio cultural que tanto nos gusta dar voz desde el micro del plata porque es uno de los espacios que, bueno, que por lo que sea no se le da tanta voz dentro del mundo del carnaval de Cádiz y cada vez están saliendo libros más chulos y autores más chulos que sacan todos sus recursos literarios para formar una maravilla como esta, que es la que venimos a presentar hoy, de Jaime Cedillo, Juan Carlos Aragón, el carnaval con mayúsculas y como no, aprovechando que estamos en Madrid y él también ha venido aquí por Madrid vamos a robarle media horita para hablar con él de esta maravilla que está funcionando muy bien Así que Jaime, primeramente, saludarte, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí contigo, Juan, y gracias al micro de plata por ofrecerme este espacio y, en fin, encantado de hablar de carnaval y de Juan Carlos, siempre estoy dispuesto Pues muy bien, queremos preguntarle en primera instancia, bien sabéis todos que el carnaval con mayúsculas salió hace ya bastante tiempo, Jaime nos ha contado detrás de cámaras que está funcionando bastante bien pero bueno, vamos a intentar entrar un poquito más en este mundo y en esta obra de arte que se ha currado Jaime que llevan muchísimos meses trabajando en ella Jaime, cuéntanos en primera instancia por qué decides tú escribir el carnaval con mayúsculas ¿Cuáles son esas primeras pretensiones? Pues mira, precisamente la motivación que tú tenías con este programa dedicado a la literatura y el carnaval es lo que a mí me llevó a emprender este proyecto que, sin duda, si no hubiera sido con este motivo estoy seguro, porque la disciplina no ha sido una de mis virtudes, que no lo hubiera hecho pero para hablar de Juan Carlos Aragón y de la literatura y del carnaval me motivaba muchísimo yo hice un reportaje hace casi dos años con motivo de la relación tan intensa que existe entre la literatura y el carnaval a propósito de la comparsa de Martínez Dares, del perro andaluz, que tenía, si te acuerdas, mucha vinculación con la generación del 27 pero incluí muchas declaraciones de Jesús Bienvenido, incluso del SELU, que también con la ironía y el sarcasmo hemos acercado mucho a esa relación de la literatura y el carnaval y por supuesto estaba Juan Carlos Aragón y luego un año después tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos en octubre de 2018 cuando estaba preparando la gaditanísima porque participaba en una de esas charlas ilustradas con piezas de sus repertorios, como él gustaba de llamarlas, en el Festival Cosmo Poética de Córdoba y hablamos mucho de literatura y de carnaval y yo ya ahí empecé a crearme mi propia idea sobre esto y el artista que mejor representa esta relación era Juan Carlos, yo creo que en eso está prácticamente todo el mundo de acuerdo que es el letrista más importante o al menos de mayor calidad en la historia del carnaval de Cádiz cuando tuvo lugar el fatal desenlace de su fallecimiento yo me quedé con una idea rondando en la cabeza que repitieron muchas personas de su entorno entre ellas su viuda Luisa Tejonero que decían que la mejor manera de honrar la figura de alguien era mantener viva su obra entonces ahí es cuando yo definitivamente decidí emprender este proyecto vinculándolo a la relación del carnaval y la literatura con Juan Carlos como emblema Sabemos que salió hace ya, que no es de reciente creación esta obra ¿Cómo están siendo las ventas? ¿Estás contento con ya no solo todo lo plasmado sino luego las ventas comerciales y el posterior? Bien, bien, estoy muy contento, ha salido, bueno, no lleva tanto, lleva dos meses y medio, dos meses o por ahí y en tres semanas anunció la segunda edición, estoy muy contento pero de verdad que no es falsa modestia te prometo que lo que más ilusión me hace es que la obra del Capitán Veneno sigue más viva que nunca y eso es lo que me llena de verdad de orgullo porque yo creo que la sociedad se merece la obra de este tipo esa ideología, esa manera de ser tan irreverente tan siempre a la contra y tan contrario a la corrección política que ahora nos está invadiendo y entonces eso es lo que más me alegra, te lo prometo yo esto lo hice sobre todo por el amor que tengo al Carnaval de Cádiz y a la obra de Juan Carlos eso es lo que más me ilusiona de todo de verdad Jaime, ¿por qué crees que Juan Calargón hacía Carnaval con mayúsculas y no con minúsculas o con cualquier otro adjetivo? Pues justo te hablaba de eso en realidad es una paradoja, pero fue el más trasgresor pero al mismo tiempo solo siguió, eso lo dice él en una de sus últimas entrevistas solo siguió, o sea, es verdad que elevaba la máxima potencia pero los preceptos, los fundamentos originales del Carnaval de Cádiz que es la trasgresión por cierto, la eterna banda del Capitán Veneno ahora para el triple CD que han sacado después de su muerte rescatan un paso doble donde dice y no es porque él lo diga yo que el Carnaval al fin y al cabo se inventó para esto y él fue el más valiente pero es que además lo de las mayúsculas que por cierto te cuento ya un poco el motivo del título tiene como una triple causa el Carnaval con mayúsculas si te acuerdas los dos primeros ensayos que publicó Juan Carlos se llamaban el Carnaval sin apellidos y el Carnaval sin nombre o sea, es un guiño a esa intención léxica del Carnaval con en este caso y las mayúsculas es la doble causa que le resta que es mayúsculas como obra mayor como arte mayor que es lo que él siempre quiso que fuera el Carnaval y bajo mi punto de vista lo consiguió y las mayúsculas porque remite al motivo principal de este libro que es la literatura las mayúsculas remite al lenguaje que es de lo que yo me he preocupado a la hora de abordar el capítulo este que investiga sobre sus letras incluso incluye una clasificación de la figura retórica por ahí va muy bien sabemos que Juan Carlos por supuesto aposaba mucho por la literatura aposaba mucho por el Carnaval cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso documentativo todo lo que has tenido que hacer antes de escribir este libro que como bien sabemos y como bien todo aquel que compre el libro podrá observarlo muchísimos versos habrás tenido que ver muchísimos vídeos leerte muchísimos libros cuéntanos pues mira, yo lo planteé de la siguiente manera yo quería que este libro fuera para los seguidores de Juan Carlos pero la principal motivación que tenía este libro aparte de para los aficionados al Carnaval que yo creo que les va a interesar muchísimo la principal ambición que tenía este libro es que también llegara a los simplemente a las personas que tengan inquietudes por la música y por la literatura porque yo creo que si tienen inquietudes por música y tienen inquietudes por literatura no deben perderse el Carnaval de Cádiz entonces yo consideré pertinente incluir un contexto en torno a Cádiz como escenario donde el autor se desarrolló y el Carnaval como concepto donde él volcó esas inquietudes líricas, musicales, escénicas y entonces eso sí me llevó como más tiempo durante el verano pasado en torno a dos, tres meses y eso sí lo hice antes de escribirlo pero toda la investigación de las letras en realidad yo tenía muy presente la obra de Juan Carlos es natural, por eso me puse a escribirlo pero lo hice al mismo tiempo al mismo tiempo que iba construyendo el capítulo del canto que es un poco el eje que vertebra lo que luego se va a desarrollar con la literatura, la música y el pensamiento que es un capítulo determinante al mismo tiempo yo iba analizando me lo iba poniendo como horario le dedicaba la mañana a analizar copla por copla las letras de Juan Carlos desde un peazo coro de 1994 hasta el último año de la gaditanísima y el chele vara sí, sí, pero lo hice con mucho gusto de verdad y lo que más destaco siempre de ese proceso fue que aún teniendo muy presente la obra de Juan Carlos no dejé de sorprenderme incluso con letras que ya había escuchado porque claro, una cosa es escucharlo y otra cosa es analizarlo exactamente ese fue más o menos el proceso no sé si tuviste oportunidad de, no sé si a él o a Luisa o a alguno de sus componentes de contarle lo que tenías pensado hacer o incluso ya venir con el libro y decírselo pues de su entorno más cercano he tenido la oportunidad de hablar directamente con Arcángel Benmar que sabrás que fue el corrector de sus libros anteriores un gran amigo de Juan Carlos exactamente, y aparte un gran amigo y cuando yo terminé el proyecto cuando yo terminé el manuscrito de alguna manera estaba satisfecho con lo que había hecho pero sí que es verdad sobre todo porque vamos a ver, que no estoy tan acostumbrado a publicar libros y necesitaba como de una voz autorizada y los primeros que leyeron esto fueron Arcángel que me puse en contacto con él que no lo conocía de nada y le entusiasmó entonces yo a partir de ahí pues seguí hablando con él incluso él me propuso que a mí me pareció emocionantísimo emprender la misma tarea conmigo que la que había emprendido con Juan Carlos que era la de corregir su libro entonces echamos bastantes horas al teléfono justo en la época de carnaval un par de semanas antes incluso una semana después del carnaval y al inicio del confinamiento estuvo conmigo hablando por teléfono un montón de horas que no tengo palabras de agradecimiento con él porque la verdad es que se ha aportado estupendamente y luego sí, de su entorno más o menos eso y luego Dani Obregón es un poco la bisagra con la comparsa porque los pude saludar rápidamente cuando vinieron a Madrid justo antes del carnaval que vinieron aquí a Gran Vía al Capitol que estuvisteis vosotros por cierto que luego lo vi el reportaje super chulo exactamente y con Dani Obregón sí, seguí manteniendo relación y bueno, igual super generoso y ese es el entorno un poco más cercano que por cierto vi que también lo entrevistaste a Dani que le escuché la entrevista y me pareció interesantísimo bueno, nosotros seguimos también como bien sabéis abrimos hace mucho tiempo este espacio de literatura y carnaval Jaime, te queremos preguntar si tú crees que se está apostando todo lo que se tendría que apostar por la literatura y el carnaval porque ahora sí estamos viendo que son muchos los libros que están saliendo por ejemplo la biografía de Ángel Subiela que es el segundo capítulo que tenéis de esta sección crees que se está apostando todo lo que había que apostar hay mucho más que dar cuéntanos hay mucho más que dar pero se está apostando y yo lo celebro muchísimo de hecho colaboro quincenalmente con con una sección de Objetivo Cádiz Objetivo Cádiz Carnaval que dirige Javier Taboas y hubo un vídeo que yo siempre mando un vídeo como de 4 o 5 minutos donde señalo precisamente eso que que celebro mucho yo creo que de verdad que en Twitch por ejemplo lo que hace el Chapa con la escuelita de carnaval los libros publicados a propósito de esta disciplina tan rica porque es que no hay que olvidar que no hay otro rincón en España donde se produzcan decenas de miles de piezas originales en letra y música entonces creo que hay que seguir apostando por ello pero en general es para estar orgullosos los gaditanos o los aficionados al carnaval en general deberían estarlo porque sí que se está haciendo y además le escuché hace poco a Joaquín Revuelta que sabes que fue director de muchas chirigotas de Juan Carlos decir que esto de la publicación de libros de carnaval tenía una tenía un punto fuerte que era el de otorgarle una dimensión mayor al carnaval ¿no? darle una importancia y estoy totalmente de acuerdo ¿no? porque yo lo señalo en el libro creo que al inicio y al final al menos al inicio que que el carnaval debería tener muchísima más presencia a nivel cultural en España exactamente y creo que las élites culturales de alguna manera lo están no digo que sea a propósito ¿no? pero lo están silenciando o lo están más o menos estigmatizando en el en el panorama solo folclórico y no es así porque lo acabamos de hablar la relación tan intensa que tiene con la literatura pero no solo Juan Carlos o sea ya solo la forma de abordar los repertorios ya tiene ya tiene mucho de literatura entonces tiene una importancia y yo creo que la publicación de libros en este sentido lo hace o sea lo mejoran Jaime cuéntanos porque habrá gente obviamente que te conozca y habrá gente que no te conozca carnavalescamente hablando ¿dónde has nacido? ¿cómo te has criado? cuéntanos también porque sabemos que sale en una chirigota en Toledo que también tenemos muchísimas manos ahí cuéntanos de dónde viene carnavalescamente hablando pues precisamente por eso por la chirigota que tenemos desde hace 15 años en Torrijos hay un cantautor que además es amigo mío y paisano mío que es de Torrijos que es un pueblo de Toledo que se llama Carlos Bueso con B que a mí me propuso cuando yo tenía 15 años y el 17 sacar una chirigota en Torrijos yo pensé que estaba loco porque yo si te digo la verdad sabía que eso es una cosa que se hacía en Cádiz pero ni siquiera tenía claro el concepto sí, sabía que había una intención humorística y tal pero ni siquiera tenía claro el concepto entonces lo fui descubriendo en el primer repertorio que hicimos ¿no? sobre el que hizo él vamos y a partir de ahí a mí me fascinó la idea esa de combinar de fusionar en una misma obra tres conceptos que son el de la protesta social la emoción y el humor ¿no? bajo mi punto de vista son los tres ingredientes que yo más valoro en una obra de arte la chirigota perfecta ¿no? exacto exactamente incluso la obra de arte perfecta entonces a partir de ahí yo ya me abismé en el mundo del carnaval y empecé a escuchar a autores eran los primeros años de YouTube a mí además como me vieron que me picaba mucho con esto del carnaval la madre de este chico me regaló unos DVDs que guardo con muchísimo cariño en mi estantería del carnaval de finales de los 90 eran los primeros años de YouTube como te digo y entonces pues fui descubriendo a los clásicos ¿no? a Antonio Martínez Ares que ya no salía en el concurso al Celu al Yuyu a Quique Remolino a Bienvenido a... claro entonces desde el principio la verdad que Juan Carlos Alagón resonó en mí como ningún otro por eso que te digo por la relación tan intensa que mantuvo en su repertorio con la literatura os lo hemos mostrado muchas veces con muchos reportajes aquí en el Micro de Plata hay muchísimas comparsas hay muchísimas chirotas en Madrid no solo Andalucía no solo Cádiz tiene agrupaciones de carnaval y la de Torrijos es una y muy buena así que también nos animamos a verla Jaime cuéntanos habrá segunda parte te girará otro autor ¿no tiene algo pensado todavía o todavía estás de momento disfrutando de este? sí de momento estoy disfrutando de eso o sea no sé no descarto nada pero o sea no tengo nada en la cabeza que tenga que ver con el carnaval a nivel de publicar el libro a la hora de profundizar aún más si cabe en la historia del carnaval porque claro cuando yo hice la documentación si no paro o sea si no me pongo un límite no me hubiera detenido porque me interesa tanto y en eso sí que quiero seguir profundizando luego no sé en qué se materializará pues no sé a lo mejor hacer algo no creo que un libro de momento en los próximos a corto plazo no lo contemplo no lo contemplo pero sí sí seguir disfrutando del libro que va muy bien y tengo muchas ganas de hacer presentaciones claro porque con este con este tema poco a poco ahora estás empezando a hacer sí el otro día hicimos una en Llerena en Badajoz pero tenía muchísimas ganas por ejemplo de presentarlo en Cádiz en Sevilla en mi pueblo también claro que eso lo quiero hacer con la chirigota que están encantados de acompañarme y tengo muchas ganas de eso de seguir disfrutando de este libro de momento que mi trabajito me costó Jaime ¿qué crees que ha perdido y va a perder ya de aquí en adelante aunque su obra sigue viva y él sigue vivo de alguna manera entre nosotros pero ¿qué crees que va a perder el mundo del carnaval sin Juan Carlos? Pues creo que la manera suya de hacer carnaval que era tan insólita el carnaval de Cádiz es demasiado grande como para que como para que la pérdida de Juan Carlos le repercuta demasiado porque el carnaval de Cádiz está lleno de autores buenísimos y simplemente la esencia del carnaval la historia ya es mucho más grande incluso que incluso que la figura de Juan Carlos no que su obra pero por lo menos que su figura pero en cuanto a su personalidad sí, sí, pierde mucho el carnaval yo creo porque esa manera suya de ir a la contra es que eso prácticamente no lo tenía nadie es que en ese sentido era el más valiente era a nivel poético también creo que era inalcanzable pero el carnaval de Cádiz está vivo más vivo que nunca no tengo ninguna duda y yo pienso seguir disfrutándolo que creo que a Juan Carlos le hubiera gustado que sus seguidores siguieran disfrutando del carnaval que era la disciplina en la que él se desarrolló porque era la que le enamoró desde adolescente así que pienso seguir disfrutando mucho del carnaval de Cádiz ¿qué piensas de esos todos términos literarios que Juan Carlos sacaba mucho en el Desmarque y en muchos otros sitios plasmaba en su obra de arte de la chusma selecta y demás términos la ha estudiado mucho ¿tiene alguno favorito o no? ¿has plasmado alguno más que otro en el libro? cuéntanos Sí, de la chusma selecta por supuesto hablo en el capítulo que te decía antes que ya va hacia el final justo antes del epílogo que dedico un poco al último año desde su muerte hasta la fecha de publicación del libro que es el de la trascendencia y el legado antes hay un capítulo determinante que es el pensamiento ¿no? su ideología y entonces ahí está reflejado lo de la chusma selecta que Juan Carlos dejó bien claro que no eran sus fans porque a él no le gustaban los fanáticos ni incluso los míos decía lo dijo en una de sus últimas entrevistas yo creo que Juan Carlos contemplaba en la chusma selecta al verdadero aficionado al carnaval de Cádiz y al arte en general porque él concebía sus comparsas como obras de arte como óperas divididas en actos y yo creo que a lo que él se refería con chusma selecta es al aficionado con criterio que supiera discernir de las obras con calidad o de las obras sin calidad y él llamaba chusma profunda a lo contrario a los fanáticos entonces él estaba encantado con su chusma selecta y con la chusma en general aficionada al carnaval de Cádiz porque él rescata lo de chusma porque porque en tiempos de dictadura a los que hacían carnaval se le llamaba chusma entonces él como era tan siempre era tan tan incómodo tan incómodo pues lo sacó de chusma selecta que a mí me encanta a mí me encanta el término que de hecho utilizó en sus dos primeros ensayos pues bueno ahí tenemos esta maravillosa obra de Jaime Cedillo Juan Carlos Aragón el carnaval con mayúsculas seguro que lo seguiremos viendo por mucho más sitio a ver si con esa segunda parte o con otra muchas obras literarias recordar también que vamos a hacer una reseña y un sorteo de uno de estos maravillosos ejemplares que os podré llevar a vuestra casa participando mediante redes sociales pronto diremos cómo y cómo lo vaya a hacer así que nada Jaime muchísimas gracias por habernos atendido por haberte robado este poquito les seguimos deseando muchísimo éxito a este libro y esperamos ver tu nombre por muchas más reseñas nuestras por muchas más sitios gracias a vosotros de verdad que es un placer creo que tenéis un proyecto súper interesante no dejéis de luchar por él y todo lo que sea defender el carnaval de Cádiz que ya te digo que es una disciplina demasiado rica como para que como para que quede arrinconada creo que lo tiene que conocer todo el mundo yo creo que vais en el buen camino y os deseo yo a vosotros todo lo mejor y muchísimas gracias y un saludo a todos los seguidores del micro de plata perfecto muchas gracias Jaime a ti gracias a todos los seguidores gracias a todos los seguidores Gracias.